Buenas tardes a todas y a todos. Hoy despedimos el curso 2014-2015 de la sección de Educación Permanente de Ginés. Antes de comenzar con las distintas actividades, queremos reconocer la dedicación que nos ha proporcionado durante ocho años la anterior concejala de Educación, doña Carmen Arciniega Bocanegra. Nos ha ayudado, nos ha aconsejado, nos ha guiado y ha mediado en todo aquello que hemos necesitado, en esto que llamamos nuestra gran familia de Educación Permanente. Es por ello que merece este gran aplauso. Gracias. Solicitamos la presencia en el escenario de doña Carmen Arciniega Bocanegra. Gracias. 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 Este acto lo vamos a comenzar con la presentación de las distintas actividades que hemos realizado durante este curso. Lo hemos hecho con mucho interés y entusiasmo. Hemos participado todos los grupos que forman nuestro centro. Comenzamos por la hora de teatro que han preparado el grupo de formación de base nivel 1, titulada La Escuela de la Señorita Pepis, dirigida por la profesora Martina Rodiles. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Aplausos. 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 ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, ¿no me veis? Por aquí, Andrade, por adelante. Por aquí, Andrade, por adelante. Gracias, Soledad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Habéis hecho todos los deberes? Uno sí, uno sí, uno no yo. No, ¿quién no ha hecho los deberes? No, ¿quién no ha hecho los deberes? Sí, ¿quién no ha hecho los deberes? No. ¿Por qué? Porque me puso los dibujitos. Porque no ha tenido ganas. Acabaría con algo. No se chivas, Soledad. Es que te deja blanco. Te sientas, Soledad. Bueno, Paquita, dame la explicación de por qué no has hecho los deberes. Señorita, señorita, que Benny en el recreo me tira la coleta. ¿Le tiraste la coleta, Benny? Sí, sí. No me interesa. No me interesa. ¿Qué os creo? No me interesa. No me interesa. ¿Rocío? ¿Rocío habla? ¿Tú has dicho algo, Rocío? No, pues para que veáis cómo se castiga, le vamos a dar a Paquita un libro en cada mano, Paquita, vea qué pesa. ¡Hala, toma! ¡Hala! ¡Anda, anda! Pues no estudia de tipo. No, ahora no se puede, Antonia. Hay que venir con todos los quehaceres desde casa. ¡Pipipopoye más! ¿Ya no empezás? ¿Ya? ¿No? Bueno, pues a lo que íbamos. Yo creo que debemos empezar nuestras clases magistrales con la tarda de multiplicar ¿os parece? Sí, 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 pues entonces vamos a empezar con la tabla del cinco. Lo quiero alto y claro. Señorita. Pues oye, que protejo no está hoy, ¿eh? ¿Puedo hacer pipí? No, es que me hago mucho pipí. Lo acabo de decir. No se ríe. No se ríe uno de las compañeras, ¿eh? No se puede, ¿eh? Es que siempre es ella. Siempre es ella la que hace pipí, ¿no? Ya lo sé. Señorita, te pido, por favor. Dime. Ya no quiero hacer esto. ¿Ven las manubular a venir? Muy gordita, ¿eh? No, no, no. Siéntate, Benny, siéntate. Vale, procedemos con la tabla del cinco, ¿vale? Alto y claro. Empezamos. Cinco por una, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quinze. Cinco por cuatro, veinticinco. Veinticinco, Juana, me cuesta tan nerviosa. ¿Por qué? Juana. Veinticinco, no, hija. Pero es que yo me he ido a jugar en corte de la amiga o un ratito para saltar. No, hacía mucho tiempo que no lo hacía. Pues no, Juana. Primero se estudia y luego se salta. Bueno, pues después de noche estudia. Pa' mañana. Te queda dormida, Juana. Deja que tu madre lo lea, ¿eh? Pues venga, Julio. No te vayas sin que yo te lo escriba, ¿eh? No, escribe el cerro ahí. Muchas gracias, Solé. Te voy a retirar el castigo de arte por tu nada. Ahora lo anoto, hombre. Ya está bien, ¿eh? ¿Hoy no lo veo caramelito? No. Mi caramelito pa' luego. Cuando terminemos la tabla. Seguimos, alto y claro. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, treinta. Cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Y cinco por diez, cien. ¿Quién no ha dicho cien? Cien, epa. Vení otra vez. ¿No, no? ¿No, no? Es que estás activo contra, ¿eh? Es que eres una envidiosa. No, yo te estoy diciendo que estás activo contra, ¿eh? Es que carne se detentó. Es que es una mejora, ¿eh? No, tú que no te estudias la tabla. Y a lo que me preguntas a mí. ¿Qué estás haciendo tu compañero? ¿Qué vas a hacer? No, mi compañera no hay otra. Se copia de todas. Se copia de todas. Pero tú, lo que me preguntas es muy grande, que yo te lo diga. Claro, claro, que sí. Cuírales de ti. Se copia de todas. ¿Y a ella? ¿Otra? ¿Qué te cambió? ¡Vamos, bebeni! Vamos, bebeni. Mira lo que voy a hacer. Un caramelo. Carmen le voy a regalar. Un caramelo. ¿Ves? Acá, mi amigo. No, no, no. No, no, no. Y me cala la pared. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señorita, 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 tiene un monigo de la sarta. ¿Monigo? ¿Sí? Sí. Chivata. No, pues sí. No, no, no. No, no, no. Sí, ya le hemos chivata. Pero que no se le puede dejar esto, que está muy feo. No está feo. Porque tú te ríes. Bueno. No está feo. Porque ya tiene nada. No, pero no me decís. No, 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 no. A ver quién ha sido. Señorita, señorita, venís a bovíos, venís a bovíos, venís a bovíos, venís a bovíos. Hombre, por favor, venís, que me traes por el camino de la perdición. ¿Te mató más feo al monigote? No. ¿No? Sí, te mató tú. No. A ver quién te regaló a ti, caramelo me lo tiene. Señorita, 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 me está pegando. No llores. No llores. Niñas, ¿eh? Todas no, ¿eh? Ven y ven para acá que te tengo más controlada. Ay, que me van a ser tratada por la mierda. Hay que aguantar un poquito, porque ahora vamos a practicar la ortografía. ¿La has copiado, pegadora? No, 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 no. Señorita, ¿qué está haciendo aquí? ¿Tú lo estás haciendo? ¡Claro, me has chato! ¡Claro, me has chato! ¡Claro, me has chato! ¡Claro, me has chato! ¡Mirale! ¡Está muy regolosa ahora! ¡Mirale! ¿Usted no tiene manía, no tiene manía? Pues no, los compañeros se tienen que creer, se tienen que llevar. ¿Quién? No, no, no. Pues ahora... ¿Ustedes están bien en Matemáticas? ¿Ella? ¿Estás bien? ¿Lo tenía aquí un banco para darte lo darte? ¿Por qué no quería que te consiga? ¡Toma, Beto! ¡Petis, cámbbisla para las garmas con tu rato! Señorita, Benny se ha levantado de la silla Bueno, la ortografía. A ver, señorita. ¡Ay, solito! ¡Ay, que me tiras con esto! Hay que relajaros, relajaros todos un poquito y vamos con la ortografía. No me rompáis el ritmo de la clase, ¿eh? Se lo puede quitar que te supo, ¿no, mi amor? Bueno, te lo pongo aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces quiero que alguien me diga una palabra que empiece con la letra V. Vino, vina, vina. Muy bien. ¿Otra palabra con la letra V, señorita? ¡Burro con V, Juana! Está muy mal, Juana. ¿Qué hago contigo? Pues para escribir, si en vez de burro se escribe con V. ¿Tú no lo aprendí, no? La gran de la cita. Joana. No, no, no. Es que me equivoco con la gran dilación tan grande. Y... ¿Es que la gente lo aprendí, Lu? ¿De qué te ría, Antonia? Es que, verdad, que no sé si la verdad es que nosotros nos pueda hacer, que nos confundimos. Pues no hay que confundirte. Bueno pues, para terminar y para relajarme Bueno, es que repito, están todas un poquito nerviosos Señorita Siempre protestando Falta mucho para recreo No, ya estamos terminando ¿En qué no le estás haciendo pipí? Otra vez No, 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 no. Venid conmigo y todo, todo, todo de casa No, no, no puede ser Bueno, vamos a cantar una canción, ¿vale? Vale Tranquila, tranquila Bueno, y digo yo, ¿qué os parece que bueno son nuestros padres que nos llevan de excursión? Nooo Nooo Esta no nos gusta No, a eso no nos gusta No, a eso no nos gusta No nos gusta No, a eso ahí nos prendas Nooo Nos gusta ¿Y de Gustamam established? Yo busé su hermano No, 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 no. ¿Lo queréis? Tampoco, tampoco. Bueno entonces si lo que queréis, que cantemos Un fantanguito Un fandanguito de huelva, que mi compañera cantemos un fandanguito de huelva. ¿Que cantemos un fandanguito de huelva? Juana, ¿nos puedes cantar tu un fandanguito? Yo voy a cantar un fandango, pero no sé cómo me saldrá, porque este es un plan. Bueno, bien, bien. ¿Un plan Jota? Un plan no, un beso que estés en el plato y te muevas de música. Pues ya lo puedes cantar Juana. Estamos todos atentos. Bueno, ¿qué me voy a poner de pie? Pues sí, claro. Perdonadme, si no me sale bien, porque si una de ellas está, y en punto, pues no he cantado nunca. Pero vamos, ahí vamos. Siempre hay una primera vez. Que sea lo que sea. Ánimo, pan, ánimo, venga, venga. Vamos. 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 Seguimos con la lectura dramatizada del primer acto de La Casa de Bernarda Alba, interpretada por el grupo de formación base nivel 2. Esta obra representa un drama de mujeres en los pueblos de España. Sugiere un pueblo andaluz de Olivares, verano muy caluroso y una casa con paredes blancas. Los nombres de los personajes tienen carácter simbólico, como Bernarda, nombre de origen germánico que significa con fuerza de oso y se corresponde con su fuerte carácter y temperamento varonil. Y esto sucede con todos los demás. La obra comienza con el funeral del segundo marido de Bernarda. Lleva más de dos horas de gori-gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está en monta. En el primer descanso se desmayó la magdalena. ¿Quién es la que queda más sola? Es la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera de un alba. Quisiera que ahora, que no come ella, que todas muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la osa de chorizo. ¿Por qué no me da para mi niña? Entra y llévate también puñado de garbanzo. Hoy no se dará cuenta. ¡Bernarda! La vieja, ¿está bien cerrada? Con dos vueltas de llave. Pero debes de poner también la trampa. Tiene unos dedos como cinco canzúas. ¡Bernarda! Ya viene. Limpia bien todo. Si Bernarda no te ve reduciente las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. ¿Qué mujer? Tirana de todo lo que la rodea. Es capaz de sentarse encima de tu corazón. Y ver cómo te muere durante un año. Sin que te entierres esas sonrisas frías que llevan su maldita cara. Limpia, limpia ese vidriado. Sale, dejen las manos de hilo, desplegarlo todo. Ella la más aseada, ella la más decente, ella la más alta. Buen descanso venó su pobre marido. ¿Han venido todos sus carienses? Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y lo hicieron la cruz. ¿Hay bastante silla? Sobra, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda, no han vuelto a entrar la gente bajo sospecho. Ella no quiere que la vean en su dominio. ¡Maldita sea! Contigo se portó bien. Treinta años lavando sus sábanas. Treinta años comiendo sus sobras. Noche en velas cuando tose. Días enteros mirando por la rendija para friar a los vecinos. Y llevarle el cuento. Vida sin secreto. Una con otra. Y sin embargo, maldita sea. Mal dolor de clavo le pinche en los ojos. ¡Mujer! Pero no soy buena perra. Ladro cuando me lo dicen. Muerdo los talones de los que piden limón cuando ella me asusta. Mis hijos trabajan en sus tierras. Y ya están los dos cazados. Pero un día me hartaré. ¿Y esa lina? Este día me encerraré con ella en su cuarto. Y le estaré escupiendo un año entero. Me narra por esto. Por aquello. Por lo otro. Hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños. Que eso es lo que ella, toda su parentera. Claro que lo que le envidio, no le envidio la vida. Le quedan cinco mujeres, cinco hijas feas. Quitando angustias. La mayor, que es la hija del primer marido. Y tiene dinero. Los demás, mucha puntilla bordada. Mucha camisa de hilo. Pero pan y uva por toda la herencia. Ya quisiera tener yo lo que ella. Nosotras tenemos estas manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Es la única tierra que nos deja los que no tenemos nada. Este cristal tiene unas motas. Ni el jabón ni la galleta se lo quitan. En el último responso me voy a oírlo. A mí me gusta mucho como canta el parro. El padre nostre. Subió, subió, subió la voz. Y parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro que es lo que al final dio un gallo. Pero da gloria a oírlo. Ahora que nadie, como el antiguo sacristán, tronchapino. En la misa de mi madre, que esté en gloria, cantó retumbada a las heredas. Cuando decía amén. Era como si un lobo hubiera entrado en la iglesia. Amén. ¿Te vas a hacer ganar de polvo? Otra cosa hacía yo polvo. Que Dios lo haya perdonado. Alabado sea Dios. Que nos estén en muchos años. Alabado sea Dios. Por siempre. Vengo a por las obras. Por la puerta se va a la calle. Las obras de hoy son para mí. Mujer, tú tienes quince años. Mi niña y yo estamos solas. También están solos los perros y viven. Siempre me la he dado. Fuera de aquí. ¿Quién me ha dicho que entréis? Ya me habéis dejado los pies señalados. Suelos barnizados de aceite. A la cena, pedestal y cámaras cero. Para que traguemos china a los que no vinimos en las chozas. De tierra el plato y una cuchara. Ojalá que un día quedáramos ninguno para contarnos. Sí, sí. Vengan clamores. Vengan cajas de filo doradas. Y toallas de seda para llamarlas. Pero si lo mismo estarás tú, que estaré yo. Pastídate, Antoña María. Ven, Avide. Piso con tu traje de palma y tus botas en el perrito. Pastídate. Ya no volverás a levantar la cenagua detrás de la puerta del corral. ¡Ay, Antonio de Avide! Que ya verás, que ya no verás estas paredes. Ni comerás tan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de la que te sirvieron. ¿Quieres vivir yo después de lanzarte? ¿Quieres vivir? Silencio. De nada. Menos gritos y más obras. Debís haber procurado que todo estuviera más limpio para recibir al vuelo. Vete. No es este tu lugar. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Lengua de cuchillo. Pero la dominan delante de un plato de garbanzos. Con el enlace es necesario para vivir. A tu edad no se habla delante de las personas mayores. No he dejado que nadie me dé lecciones. Mandalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Te haces? ¿Me has oído? Habéis empezado los trabajos, ¿verdad? Ayer. Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Dale a los hombres. Ya están tomándole el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Este pez romano estaba con los hombres de vuelo. Ahí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A fe que no lo ha visto ni ella ni yo. Me pareció. Quien sí estaba era el río de Tarajalí. Muy cerca de estos días. A ese lo vimos todas. Malas, más que malas. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más que al oficiante. Vieja, la garta, recocida. Carnosa, por calentura de barro. Malabado sea Dios. Sea por siempre. Descansa en paz con la santa compañía de cabecera. Descansa en paz. Con el ángel San Miguel y tu espada chupisiera. Descansa en paz. Con la llave que todos los abren y la mano que todos los cierran. Descansa en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y el alma de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y darle la corona de tu santa gloria. Amén. Salud para rogar por tu alma, no te faltará la braza de pan caliente, ni el pecho para tu hijo. El mismo frío de tu casamiento lo sigas disfrutando. Esparce de los hombres a bolsas de dinero para el responso. Dale las gracias y échale una copa de aguardiente. Magdalena. Andad a vuestras cuevas a criticar lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en pasar por el alto de mi puerta. No tendrás quejas ninguna, ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Madre, no ha gustado así. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozo, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que se hubiera pasado por ahí una manada de cabras. Niña, dame un abanico. Todo el tiempo. Este es el abanico que se le da a una viuda. Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Todo usted es mío. ¿Y tú? Yo no tengo cabrón. Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años, que dure el luto, no adentrar en esta casa el viento de la calle. Hacedos cuenta que hemos papeado con ladrillos, puertas y ventanas. Así pasó en caso de mi padre y en caso de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar el agua. Pues en el arca tengo 20 piezas de hilo, con el que podréis cortar tabaná y un boso. Maddalena puede bordarlas. Con mi novedad. Sí, si no queréis bordarlas, irás sin bordarlas. Así la tuya lucirá más. Ni la niña ni la abuela. Dejen que no me voy a captar. Les quiero llevar sacos al molino. Todo, menos el mal, ya iría dentro de esta tarta estructura. Eso tiene ser mujer. Maldito sea ser mujer. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el puente a tu padre. Hilo y aguja para la sembra. Látigo y mula para el varón. Eso tiene lo que la gente hace, lo que la gente que nace con posibilidades. Bernarda, déjame salir. Dejarla ya. Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años o más, es fuerte como un rojo. Tienes que impadecerte bien. Mi abuelo fue igual. Fui durante el vuelo que taparle varias veces a la boca con un costal vacío. Porque quería llamarte para que le diera agua de fregar siquiera. Para beber. Y cápese de perro. Que es lo que ella dice que fuera. Tiene mala intención. Tiene mala intención. Déjala, que se desahogue en el patio. Ha sacado el costal vacío. Ha sacado el costal de su alino y su pendiente de amatistas. Se lo ha puesto y le ha dicho que se quiere casar. Ve con ella y ten cuidado que se acerque al costal. No tengas miedo, aunque se te mueran. No es por esto. Pero desde aquel sitio, las vecinas pueden verla desde sus ventanas. Nos vamos a cambiar de ropa. Sí, pero no el velo de la cabeza. ¿Y angustia? La he visto asomada a las rendijas del portón. Los hombres sacaban de él. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a decir que he puesto la cajina. Pero el velo de los hombres había salido ya. Todavía estaba un grupo parado por fuera. Angustia, angustia. ¿Qué mandó usted? ¿Qué mirabas y a quién? A nadie. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre y contesta. ¿A quién miraba? ¿Yo? ¿Tú? A nadie. Suave, dulzarona. Bernarda, cálmate. Pueda de aquí toda. Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana corriendo las conversaciones que traían los hombres. Como siempre, no se puede oír. ¿A eso vienen a los vuelos? ¿De qué hablaban? Hablaban de Paca la Roseta. Traía el pelo sueldo y una corona de flora en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es aquí. Es muy lejos. Y a los que fueron, con ella son hijos de colateros. Los hombres de aquí no son capaces de ser esto. No, pero le gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que esto ocurra. Contaba muchas cosas más. ¿Cuáles? Me da vergüenza referirla. ¿Y mi hija la soy yo? Claro. Esa es a la sustilla, blanca y brindosa, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado? Es que tus hijas están ya en edades de ser. Demasiada poca tu guerra te da. Angustia ya debe tener mucho más de treinta años. ¿Treinta y nueve justo? Fíjate. Y no ha tenido nunca novio. No, no ha tenido novio ninguna. Ni les hace falta. Puedes pasarse muy bien. No, no he querido ofenderte. No hay en quien le igual a la redonda quien se pueda acercar a ella. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿El que quiere que las entregue a cualquier dañán? Debí haberle ido a otro pueblo. ¿Eso? ¿A venderla? No, a venderla, a cambiar. Claro que en otro sitio ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirve y te pago. Nada más. Ahí está don Arturo. Que viene a ver nada, capillón. Vamos. Tú empieza a blanquear el patio. Y tú ve guardando en el arca grande todas las ropas del muerto. Algunas cosas las podremos dar. Nada. Ni un potón. Ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. ¿Has tomado las medicinas? ¿Para qué las orígenes? Para lo que me va a servir. Pero las has tomado. Yo hago las cosas sin fe, pero con un reloj. Desde que vino el médico nuevo, estás más animada. Yo me siento lo mismo. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja ir ni al trato de la calle. Antes era alegre. Ahora ni porno se echa en la calle. Ya no sabe una si es mejor. ¿Tenés novio o no? Es lo mismo. De todo tiene la culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida había pasado mal rato. Se tiene miedo a rechamar. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de su fiesta. Siempre que viene le tiran puñaladas en el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó. Y se fue con otro que tenía una hija. Y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida. Y se casó con ella después de haber vuelto la loca de la segunda mujer. Y es infame porque no está en la calle. Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esa índole y nadie escapa de la calle. Pero Adelaida no tiene culpa de esto. No, pero las cosas se repiten. Y veo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo signo de su madre y de su abuela. Mujer de las dos, del que la encendró. Qué cosa más grande. Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña le tuve miedo. Los veía que al corral, un tir, los huele y levanta los pojales de trigo, entrebote y zapatazos. Y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por él. Dios me ha hecho débil y fea. Y lo han apartado definitivamente de mí. Eso no digo. Enrique Humani estuvo detrás de ti y le buscaba. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día. Porque me avisó con la hija de su bañán que iba a venir. Y lo mismo. Fue todo cosa de lengua. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealtad? A ellos les importa la fiesta. La junta de una perra sumisa que les dé de comer. Ay. ¿Qué hacéis? ¿A qué? ¿Y tú? Vengo de correr la cámara. Por andar un poco. De ver los cuadros bordados en cañamato de nuestra abuela. El perrito de gana y el negro duchando como negro. Que tanto me gustaba de mí. Aquella era una época más adentro. Una boda duraba diez días. No se usaba la mala rumba. Hoy hay una fila. La novia se pone velo blanco. Como el asfixiado. Se ve el vino de botella. Pero no ponés, no subimos por el que miramos. Sabes lo que entonces pasaría. Llevas desabrochados los cordones de un zapato. ¿Qué más va? Te lo vas a pisar y te vas a caer. Una menos. Y Adela, que ha puesto el traje verde que ha ido para estrenar el día de 15 años. Se ha ido al corral. Y ha comenzado a rostrar. Gallinita, gallinita. Finalmente me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre. Pobrecilla. Ella es más joven de todas nosotras. Y tiene ilusión. Se haría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? ¿Qué? Ya deben de estar en la poste. ¿Tanto? Estarán acá. ¿Sabéis ya la cosa? No. Vamos. No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabes. Lo sabéis. La voz. Siempre cabeza contra cabeza como dos omejitas. Pero sin desahogados con nadie. ¿Y de romano? Ah. Ah. No hace cuenta por el pueblo. Pepe Romano viene a casarse con Amistia. Anoche estuvo rondando la casa. Y creo que pronto mandará un emisario. Yo me alegro. Es un joven hombre. Yo también. Angustia tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos me alegra a ella. Papalena, mujer. Si viniera por el tipo de angustia, por angustia por mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustia es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y lo conozcamos, que está bien ahí en servicio. Y que siempre ha sido, ha tenido el menos mérito de todas nosotras. Porque si con 20 años perdió un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así. La suerte viene a que me lo acuerdas. Después de todo, dice la verdad. Angustia tiene el dinero de su padre. Es la más rica de la casa. Y es por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán particiones, vendrán a por ella. Pepe Romano tiene 25 años. Y ya es el mejor tipo de todo esto. 20 años. De todos estos contornos. Tu natural sería que te pretendiera que te pretendiera a ti, a Mayra, o a nuestra abena, que tiene 20 años. Pero no que venga a buscar a lo más oscuro de esta casa. A una mujer que, como su padre, habla con la canina. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu expresión. Yo no paro. ¿Te han visto a la canina? ¿Y qué crees que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra de pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandía a la noche. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo mejor que ha aportado Magdalena. ¿Y la canina que te han visto? Regalarle una cuanta curva que me ha privillado la tienda. Lo que puede hacer este niño de negro. Lo menos que puede hacer es regalar flambuquia para la boda con Pepe Romano. ¿Pero Pepe Romano no lo ha oído decir? No. Pues ya lo sabe. Pero si no puede ser. El dinero no puede todo. Por eso ha salido detrás del vuelo. Y estuvo mirando por el ratón. Y ese hombre es capaz de... Es capaz de todo. ¿Qué piensas, amiga? Pienso que este lucho me ha cogido en la peor época de mí. Para pasarla. Ya te acostumbrarás. No. No. No me acostumbraré. Yo no quiero estar cerrada. No quiero que se me pongan las canes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré en mi estilo verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Adela. La pobre. ¿Cuánto ha sentido a su padre? Calla. Lo que sea de una será de todas. Ha estado a punto de oírte la criada. Eterno Mano viene por lo alto de la calle. Vamos a verla. A verlo. Uno va. No, no me importa. Como dará la vuelta a la esquina desde la ventana de su cuarto, se verá mejor. Maldita partición. ¿Cuánto le quedará a Lucia de dinero? Sí. Y a las otras, bastante menos. Ya me lo has dicho tres veces. Y no te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes mal. ¡Angustia! Madre. Pero, ¿has tenido el valor de echarte polvo en la cara? ¿Has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? No era mi padre. El mío murió hace tiempo. Es que ya no lo recuerda usted. Más debe este hombre. Padre de tus hermanas, Carcullo. Gracias a este hombre, tienes formada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por lo de esencia, por respeto. Madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Después que te hayas quitado los polvos de la cara, suabona, yello, espejo de tu tía. Ahora, vete. Bernarda, no seas tan exquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sí hay que discutir por las peticiones. Tú, que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera. No hagáis condiciones de que vaya a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies por delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotros. Ni mi sanillo, ni mi traje negro de moeda. Porque ninguna de vosotros va a casar. Ninguna. Bernarda, dame mi cantilla de perla. ¿Por qué la habéis dejado entrar? ¿Se me escapó? Me escapé porque quiero casarme. Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Calle usted, madre. No, no callo. No quiero ver a esas mujeres solteras radiando por la boda. Haciendo polvo el corazón. Y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y tener alegría. ¡Encerrarla! Bernarda, déjame salir. ¿Ayudarla vosotras? Quiero irme de aquí, Bernarda, a casarme a la orilla del mar. A la orilla del mar. A continuación, los alumnos de la orilla del mar. Los alumnos del Grupo Primer Diver de Inglés interpretarán la canción Rainbow, dirigida por la profesora Martina Rodiles. Nos informan que los globos que se han repartido entre el público, que los vayan inflando, porque forma parte del acto. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Actuarán Juan Marcé, José Martín y Antonio Carbonell. Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a comentarles la última entrevista efectuada a Federico García Lorca. Dos meses antes de su muerte, el escritor confesaba sus inquietudes al ilustrador Bagaría, execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista solo porque ama a su patria con una venda en los ojos. El 10 de junio de 1936, en las páginas del diario El Sol, se publicaba el resultado de un encuentro entre dos de las personalidades más populares de la cultura de la España republicana, el bohemio periodista Luis Bagaría y Federico García Lorca. Bajo el título de Diálogo con García Lorca, el texto ha pasado a la posteridad como la última entrevista realizada al poeta, si bien hay que aclarar que el texto, recuperado en el libro Caricaturas Republicanas, editado por Rey Lear, reproduce más bien un intercambio de impresiones en el que ambos personajes se preguntan el uno al otro acerca de cuestiones diversas. Al paso de los años, aquella entrevista ha ido adquiriendo un valor insospechado. No debemos olvidar que tan solo un mes y ocho días después de su publicación estallaba la guerra civil. El 19 de agosto de 1936, Federico García Lorca era asesinado. Y para evitar que le ocurriese lo mismo, a Luis Bagaría no le quedaría otra salida que emprender el camino del exilio, primero a París y después a La Habana, donde falleció en 1940. Obviando las preguntas que Lorca también efectuó a su amigo, comprobarán los oyentes que el estilo dista mucho de lo que hoy pudiera considerarse lenguaje periodístico. A continuación, transcribimos un extracto de las más interesantes opiniones y reflexiones vertidas por el malogrado literato en aquel diálogo entre camaradas, celebrado y difundido a poco más de dos meses de la muerte del dramaturgo y poeta granadino. A continuación, doy paso a los señores Luis Bagaría y Federico García Lorca. ¿Crees tú, poeta, en el arte, o en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar cuando él llora y reír cuando este pueblo ríe? Este concepto, querido Luis, del arte por el arte, es una cosa que sería cruel si no fuera afortunadamente cursa. Ningún hombre verdadero cree ya en esa zarantaja de arte puro. En este momento dramático del mundo, el artista debe de llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucena y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a aquellos que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso, llamé a las puertas del teatro y el teatro, querido Luis, consagró toda mi sensibilidad. ¿Crees tú que al encendrar la poesía se produce un acercamiento hacia un futuro más allá o al contrario hace que se alejen más los sueños de otra vida? La creación poética es un misterio indescifrable. Como el misterio del nacimiento del hombre, se oye en voces, no sé, de dónde. Y es inútil preocuparse de dónde viene. Como no me he preocupado por nacer, no me preocupo por morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro y copio lo que me enseña. Sin pedantería, sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tiene. Ni el poeta ni nadie tienen la clave del mundo. Quiero ser bueno, quiero ser bueno, querido Luis. No sé qué es la poesía, el Eva. Y siendo bueno con el asno y con el filósofo, creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y mi propio cuerpo, mi propio pensamiento, me evita entre la edad, mi casa a las estrellas. ¿No crees, poeta, que sólo la felicidad radica en la niebla de una borrachera? Borrachera de labios de mujer, de vino, de bello paisaje y que al ser conozolista de momentos de intensidad, se crean momentos de eternidad, aunque la eternidad no existiera y tuviera que aprender de nosotros. Buena pregunta, querido Luis. Yo no sé en qué consiste la felicidad. Si voy a creer al texto que estudié en el Instituto del inefable cadadrático Ortiz y Lara, la felicidad no se puede hallar más que en el cielo, dice. Pero si el hombre se ha inventado la eternidad, creo que hay en el mundo hechos y cosas que son dignos de ella, por su belleza y trascendencia, modelos absolutos para un orden permanente. ¿No crees que tenía más razón Calderón de la Barca cuando decía pues el delito mayor del hombre es haber nacido? ¿Que el optimismo de Muñoz seca? Hombre, el optimismo, el optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión, de las que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio. ¿No crees, Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer? ¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno? Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Odio a aquel español que por ser español, nada más. Yo soy hermano de todo y exceso al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta por el solo hecho de amar a su patria. Con una venda en los ojos, querido Luis. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todo, desde luego no creo en la frontera política, no. Te inquiero por dos cosas que ya tienen un gran valor en España. El canto gitano y la otra, el toreo. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital, vital de mayores en toda España, increíble, desaprovechada por los escritores, por los artistas, debido principalmente a una falsa educación que hemos recibido, educación pedagógica que nos han dado. Y que hemos sido hombres, los hombres de mi generación, los primeros en rechazar. Creo que en los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada por la más delundante belleza. Federico, ¿qué poetas te gustan más de la actualidad española? Hay dos maestros, querido Luis, hay dos maestros. Está Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El primero, el primero está en un plano puro, de sinceridad y perfección poética, poeta humano y celeste. Celeste, evadido ya de toda lucha, dueño absoluto de su prodigioso mundo interior. El segundo, gran poeta aturbado por una terrible exaltación de su yo, lacerado por la realidad que lo circunda, increíblemente mordido por cosas insignificantes, con los oídos puestos en el mundo verdadero, enemigo de su maravillosa y única alma de poeta. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, amigo Federico. Muchas gracias a ti y gracias al público que nos está escuchando. Gracias. Gracias. A continuación, los alumnos del aula abierta, recitarán una serie de poemas haciendo un recorrido por los distintos movimientos literarios de nuestra literatura española. El romanticismo, imaginación y sensibilidad frente a la razón y la intelectualidad. Uno de los representantes del romanticismo fue el sevillano Gustavo Adolfo Becker. Su obra destaca por su musicalidad y sencillez de expresión. La más importante, rimas y leyendas. Rosa nos recitará una de sus rimas. Gracias. 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 Asomada a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto. Y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Gracias. La generación del 98. Un grupo de escritores, tras la pérdida de las últimas colonias españolas, reacciona de manera similar. María, se rebelan y protestan ante el atraso de nuestro país, exaltan nuestros valores nacionales patrióticos y adoptan un determinado estilo literario. María recitará un poema de soledades, escrito por Antonio Machado, uno de los integrantes más relevantes de este grupo. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen las prisas, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día, como tantos otros, descansan bajo la tierra. El modernismo fue una resurrección a la angustia que caracterizó a la literatura española, europea. Se sueña en la nueva poesía con los momentos felices del pasado, donde aún existían seguridades. La niñez lejana, los paraísos perdidos, los jardines cerrados, ordenados, íntimos. Añoranza de un mundo que se fue. La poesía de Juan Ramón Jiménez aparece marcada por la transparente luminosidad del sur, donde pasó su infancia. Nuestro cantautor, Carlos, recitará el poema Alegría, del libro Platero y yo. Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, con la vieja cabra gris y con los niños. Salta Diana ágil y elegante delante del burro, sonando su leve campanilla, y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en punta cual dos cuernos de pita, la embiste blandamente y la hace rodar sobre la hierba en flor. La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de la carga. Con una clavellina o una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el testuz y brinca luego, y bala alegremente, mimosa, igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete. ¿Con qué paciencia sufre sus locuras? ¿Cómo va despacito, deteniéndose, haciéndose el tonto para que ellos no se caigan? ¿Cómo los asusta, iniciando de pronto un trote falso? Claras tardes del otoño moguereño. Cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del valle un alboroso idílico de validos, de rebuznos, de risas de niños, de ladreos y de campanillas. La generación del 27. Este grupo poético es uno de los más prolíficos que ha dado la literatura española. Destacamos a nuestros andaluces García Lorca y Alberti. Sus vidas están ligadas a los hechos históricos que les tocó vivir, especialmente la guerra civil y la dictadura. Además de estar unidos por la creación literaria, también se les llamó la generación de la amistad. La obra de Federico García Lorca está plagada de elementos tradicionales. En su poesía están presentes la música y los cantos tradicionales de su tierra y su gente. Elena nos interpretará un poema del romancero gitano. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna! Si vinieran los gitanos, harán con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna! ¡Que ya siento los caballos! Niño, déjame. No pises mi blancor en mi donado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueños, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Y dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la ve la vela. El aire la está velando. ¡Aplausos! 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 A continuación, presentamos el trabajo que realizamos los alumnos del aula abierta de este curso. Fue elaborado por todos nosotros y presentado en mayo en la Universidad Pablo de la Vida. Previa grabación en nuestro aula y montada por Telegines. Trata de una breve historia de Gines y algunos de sus personajes más destacados. También ya, como esto es el último acto, recordaros que mañana algunos vamos a vejer. Hay que estar en el pabellón a las ocho menos cuarto. Eso me lo han dicho. Me han dicho eso. Cuando termine la proyección tomaremos un refresquito en el patio del teatro. Bueno, ya como el último, pues esperamos que disfrutéis de la misma. Buenas tardes, gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo curso. Así que, bienvenido el curso 2015-2016. ¡Aplausos! Buenos días. Somos los alumnos del Aula Abierta de Mayores de Gines. Estamos en el segundo curso básico. El título que hemos puesto a nuestro trabajo algunos personajes destacados de la historia de Gines. Para realizar dicho trabajo nos hemos dividido en cinco grupos. A nosotros nos ha correspondido presentaros brevemente a nuestro pueblo e investigar sobre personajes de nuestra historia entre los que destacamos al conde de Ofalia, Fran Ramón de Gines y su natividad de Santa Rita. En primer lugar os presentaremos a nuestro pueblo, Gines. Gines es un municipio de la provincia de Sevilla que está situado a unos nueve kilómetros de la ciudad. Su término municipal es de apenas tres kilómetros cuadrados y actualmente tiene una población de 13.599 habitantes de los cuales 6.907 son mujeres y 6.692 son hombres con una densidad de población por kilómetro cuadrado de 4.362 habitantes. Gines tuvo en la antigüedad el nombre de Asgena. De la época de los megalitos se han encontrado pequeños adornos, objetos funerarios que indicarían que los pobladores de este entorno profesaron la religión del sol y llegaron a conocer el arte de la fundición de los metales. Aunque no existe documentación al respecto, suponemos que la pequeña Asgena, al estar a pocos kilómetros de Itálica y de la naciente Hispalis, debió de tener un contacto continuo sobre todo con el asentamiento romano de Itálica. La villa romana de Agena no estuvo al margen de las transformaciones de estas tierras impuestas por el Imperio Romano. Tras la invasión musulmana por Tarí y Musa en el año 711, toda la comarca del aljarafe sevillano fue ocupada por los dirigentes musulmanes. Aljena pasó a llamarse Aljene o Ginés, que en árabe significa Jardín del Edén. Las familias musulmanas de Ginés fueron excursadas al Reino de Granada por Fernando III el Santo tras la conquista de Sevilla y el pequeño Ginés fue poblado por colonos castellanos que habían servido como cocineros y reposteros en el Cerco de Sevilla. A un siglo de la conquista castellana, Ginés ya tenía ayuntamiento y señorío que fue entregado por el rey Enrique II de Trastamara al almirante de Castilla Fernán Sánchez Tobar que a su muerte lo legó a su hijo Rodrigo Tobar. El señorío fue vendido y revendido hasta llegar a manos de Diego López de Zúñiga. Ginés con más de 200 habitantes estuvo al margen de estos cambios promovidos por las familias nobiliarias para no pagar impuestos a la corona de Castilla. Ya conocéis brevemente nuestra historia. Ahora os presentaremos nuestro patrimonio histórico. Entre ellos merece mención destacar la iglesia parroquial Nuestra Señora de Belén de estilo mudéjar del siglo XVI construido sobre otro anterior y reformado en el Renacimiento en el siglo XVII. Destaca el espléndido retablo mayor de estilo rococó presidido por la imagen de Nuestra Señora de Belén obra anónima de finales del siglo XVI o principios del XVII colocada en la hornacina principal. La talla fue restaurada por Francisco Berlanga de Ávila tras los daños sufridos en el incendio del altar mayor de la parroquia en 1990. También destacamos la ermita de Santa Rosalía una de las construcciones más emblemáticas y con más historia de Gines erigida en 1723 tal como figuran la hermosa y andaluza espadaña de la misma. La ermita está presidida por la talla de Santa Rosalía de Palermo protectora de enfermedades contagiosas tales como la peste los terremotos y otras hecatombes. Fue construida a expensa de don Juan José del Castillo y de la Barrera gobernador de Gines y su esposa doña María Antonia de Vidales tal como costa en la lápida situada en su interior. Para terminar con la presentación de nuestro pueblo os daremos unas breves pinceladas de nuestras fiestas populares. Entre ellas destacan los carnavales. En él participan comparsas y chirigotas venidas de otras provincias como Cádiz, Huelva y Sevilla llenando el pueblo de un especial colorido y belleza. Salida de las carretas hacia el rocío se celebra en el mes de mayo fiesta local declarada de interés turístico de Andalucía. La Hermandad de Rocío de Gines fundada en 1928 es una de las más populares que hace su peregrinación a la ermita del Rocío. La Pará una pará en Gines es un evento único a nivel nacional que gira en torno al mundo agroganadero y comercial asentando sus bases en la honda tradición rociera del municipio. En su amplio programa de actividades se engloban numerosos concursos y propuestas orientadas al fomento y salvaguarda de nuestras tradiciones. En la Pará se conjugan tradición, naturaleza e innovación. Como ya conocéis a grandes rasgos nuestro pueblo os presentamos a nuestros personajes históricos. Empezando por nuestros personajes el conde de Ofalia Narciso José Heredia y Vergines de los Ríos nació en la hacienda de Santa Rosalía de Gines en 1775 y murió en Madrid en 1847. Político y diplomático español conde consorte de Ofalia y marqués de Heredia grande de España y senador por la provincia de Lugo. Trabajó como secretario de la Embajada Española en los Estados Unidos y prosiguió su carrera política como jefe de negociado en el Ministerio de Estado. Estuvo al servicio del gobierno de José Bonaparte con la derrota de los afrancesados cae en desgracia y es desterrado a Andalucía. En 1827 reemprendió su labor diplomática como ministro plenipotenciario en Londres con la misión de que Inglaterra dejara obrar a España por sí misma para recobrar el control de sus colonias americanas y aprovecharse de los auxilios que pudiera encontrar en alguno de sus aliados. En 1832 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros porque en él se veía al único arreglador de la intervención extranjera que evitara una guerra civil con los carlistas. Ya en el gabinete de Ofalia destacamos los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación presentando proyectos sobre la enseñanza primaria, media y superior. Un botín en Cádiz en 1838 determinó su caída y la definitiva retirada diplomática. También queremos presentaros a Fray Damonte Gine, cuyo nombre de pila es Amador Pérez y Pérez, nace y muere en Gine 1879-1926. Religioso capuchino, orador y escritor, ocupó diferentes cargos de responsabilidad en la orden capuchina, destacando por su profundo talento y su vasta cultura. Los escritos que publicó en periódicos y revistas están desgraciadamente sin seleccionar. Su estudio Caracteres del Amor de Dios es uno de los trabajos más luminosos y acabados que tiene de prensa. También tiene publicado La Reconquista de Granada, sermón que predicó en dicha ciudad en la fiesta conmemorativa del 2 de enero. Es una verdadera joya de la oratoria contemporánea y el Ayuntamiento granadino lo editó con todo lujo. Tradujo del francés y publicó además el libro titulado El clero y el pueblo, a cuya obra agregó una serie de artículos relacionados con la semana trágica de Barcelona, entonces reciente. En la introducción de dicho libro hay una frase del padre Ramón digna de reseñar. Hace más daño a la sociedad, las injusticias del hombre de Bombín que las bombas del anarquista. Y por último tenemos a la monjita de la Yema, sor natividad de Santa Rita Pacheco Silva, nacida en Gines el 20 de febrero de 1876, ingresó en la orden de Agustina Sermitaña como religiosa de clausura en el Real Monasterio de San Leandro de Sevilla el 16 de julio de 1898, tomando el nombre de sor natividad de Santa Rita. Fue abadesa de dicho monasterio real, ininterrumpidamente desde el año 1930 hasta 1953 y ocupó otros importantes cargos de la comunidad. Falleció en dicho real monasterio el 15 de agosto de 1958, a los 82 años de edad y 60 de vida religiosa. En un artículo publicado en el periódico El Correo de Andalucía en septiembre de 1958 con motivo de su fallecimiento dice su ornatividad era, hablando en lo humano, una santita, una religiosa de virtudes excepcionales que rigió con tactos exquisitos el convento muchos años, bondadosa y caritativa, fue inteligente y prudentísima en sus determinaciones. Fue la monjita de las yemas. En tiempos de grandes dificultades y escaseces estuvieron a punto de desaparecer, pero ella sostuvo su elaboración con el ánimo firme y sereno y gracias a ella hay yemas de San Leandro en Sevilla y en el mundo. A continuación os presentamos algunos personajes contemporáneos. Las dos vertientes artísticas en las que más se han distinguido nuestro pueblo ha sido El Cante y El Toreo, siendo en este último donde nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo. Nos centraremos en las cuatro principales figuras que han aparecido en los últimos 50 años en nuestro pueblo. Empezamos por Manolo Cortés que nació en Gines en 1949 en el seno de una familia de estirpe gitana dotado del pellizco y del duende que suelen adornar las espadas de su raza. Ya desde la cuna corría el arte por sus venas. Siendo todavía muy joven debutó en la parte seria de un espectáculo cómico taurino y ya ciñendo el traje de luces actúa por primera vez sin caballos en la plaza de Santi Esteban del Puerto en septiembre de 1965. Debutó con caballos en cortegana al año siguiente. Tomó confirmando la alternativa en Valencia en marzo de 1968 siendo su padrino Antonio Ordóñez y como testigo Diego Puertas confirmando la alternativa en Madrid del mismo año complementando el cartel Antonio Ordóñez y Miguelín. Sus primeros triunfos clamorosos en una plaza importante tuvieron lugar al año siguiente en la real maestranza de caballería de Sevilla donde tras sus actuaciones en la feria cortando cinco orejas se convierte en el triunfador del ciclo ferial de aquel año de 1969. Fruto de estos triunfos le llovieron los contratos y el diestro gitano puso fin a dicha temporada después de haber realizado 50 paseillos. Continuó toreando hasta la década de los años 90 pero ya no logró superar sus grandes triunfos de antaño. Otro de nuestros toreros es Fernando Cepeda nació en Gines en 1964 sus primeras apariciones en el mundo del toro no fueron especialmente lúcidas. Al comienzo de la temporada de 1986 comienza a participar en corridas con picadores como novillero no tardó en pisar el albero de la real maestranza que lo hizo el 8 de junio causando una gran impresión cortando una oreja a su primer enemigo y una vuelta al ruedo en su segundo novillo. Recibe la alternativa en mayo de 1987 en plena feria de San Isidro siendo su padrino Rafael de Paula y testigo José María Manzanares. En el año 1988 sufre una grave cornada en Sevilla que, aunque espectacular no impide que al año siguiente desarrolle su temporada más completa con grandes triunfos en la feria de San Isidro y de Abril de Sevilla. Anuncia su retirada definitiva en enero de 2006 quedando ligado al mundo del toro a través del apoderamiento del torero Miguel Ángel Pérez. Terminamos con la familia de Toreros Barea primero el padre Antonio Barea Jiménez nació en el bosque Cádiz en 1944 tras el aprendizaje de rigor lució sus primeras jalas toreras en 1969 en San Lucas la Mayor Sevilla después de intervenir en una de festejos económicos. Torea su primera corrida con picadores en la plaza de la Real Maestranza en septiembre de 1966 sus repetidos éxitos lo animan a tomar rápidamente la alternativa lo que llevó a cabo en Sevilla en 1969 de manos de Curro Romero y en presencia de José Martínez Limeño en esa época se traslada a vivir a Gines confirmó la alternativa en la plaza de las ventas en septiembre de 1969 siendo padrino Gregorio Tebar el inclusero y testigo Víctor Manuel Martín se retira del toreo sin alcanzar su sueño de ser una figura destacada actualmente reside en Gines y por último el hijo Antonio Varea Ramos nació en Gines en 1977 debutó en público en Gerona en junio de 1991 después de varios años toreando novilladas lidia en la Real Maestranza con caballos en 1997 debuta en la plaza de las ventas de Madrid en agosto de 1999 toma la alternativa el 27 de junio de 2001 en Burgos dando la vuelta al ruedo actuando como padrino Rivera Ordóñez y como testigo José Tomás actualmente es el único torero jinense que sigue en activo continuando con la historia taurina de Gines pocos conocen que llegó a tener su propia plaza de toros hubo dos plazas de toros la primera de madera de forma trapezoidal esta plaza tuvo una vida efímera en su lugar se construyó también de madera por angulo el carpintero una bonita plaza esta vez como debe ser redonda como curiosidad para los que no la conocieron hemos de reseñar que en esta última plaza se combinaron los festejos taurinos con combates de lucha libre entonces muy en boga y que traían a Gines un gran aficionado a este deporte las plazas de toro estuvieron situadas en lo que después fue el almacén de aceitunas de José Luis Rodríguez y hoy día el conjunto residencial El Ramal una vez fallecido don Manuel Belmonte en 1956 el interés por el tema taurino fue decayendo y la plaza de toros no tardó mucho en ser derribada Gines también destaca en su canto tanto en Sevillana como por otros palos así lo demuestran la fama de nuestros grupos y cantantes os hemos seleccionado dentro de nuestros artistas los más relevantes comenzaremos por el coro de la hermandad del Rocío de Gines nace en mayo de 1970 tras la desaparición del primitivo coro parroquial que llevaba el nombre de nuestra patrona la Virgen de Belén Manuel Mateos Vega su director fundador consiguió la unión y creó el coro de la hermandad del Rocío que esta próxima primavera cumplirá 45 años el coro en su ya dilatada historia solo ha contado con tres directores y cerca de 250 componentes debutando oficialmente en el pueblo de Cantillana las actuaciones del coro se han prodigado a lo largo y ancho de la geografía española y parte de la comunidad europea las más destacadas han sido en la basílica de San Juan de Letrán en la plaza de San Pedro en el Vaticano donde cantaron los misterios dolorosos del Rosario por Sevillanas las distintas misas de pontifical que cantaron en la real aldea del Rocío los lunes de Pentecostés también merece mención especial en la historia del coro la misa que desde nuestro templo parroquial retransmitió televisión española en su primera cadena para toda España el coro en estos años de existencia ha grabado cuatro discos de Sevillana y uno de Villancico además de numerosas colaboraciones con artistas consumados del mundo de las sevillanas el Manny los Romero de la Puebla los Amigos de Gines serían innumerables las capitales y pueblos de España que conocen nuestros cantes y la forma de hacerlos gracias a las actuaciones del coro dando a conocer el nombre de Gines por todo el mundo además ha sido escuela y cantera de muchos artistas continuamos con el grupo de Sevillanas que lleva el nombre de nuestro pueblo Amigos de Gines el grupo fue creado en 1969 por los hermanos trianero Luis y Carlos Varas así como los nacidos en Gines Alfredo Santiago y Juan Antonio Hurtado los cuatro fundadores como compositores y actores le aportaron la personalidad y la originalidad tan especial que siempre tuvo el grupo al introducir en el género las llamadas sevillanas sociales de contenido y mensaje obteniendo con su primer disco un éxito sin precedentes hasta ese momento con las sevillanas La Vuelta del Camino más conocidas por Lloran los Pinos del Coto podríamos señalar títulos como Que en Sevilla hay que morir Sueña la Margarita Cuando mueren los famosos Caireles de plata fina Señorito de Postín aunque su verdadero éxito llegó con las sevillanas compuestas por Manuel Garrido y la Dios Algo se muere en el alma cuando un amigo se va estas sevillanas abrieron el mercado internacional del grupo el mismísimo Papa Juan Pablo II a quien le fue cantada en la despedida de su visita a Sevilla las adoptó cantándola en su despedida de otros países La producción de Amigos de Gines es amplísima pero destacan sobre todo las sevillanas de temática rociera ya que Gines es un pueblo con gran tradición como ya hemos comentado y su hermandad del Rocío una de las más antiguas en la actualidad el grupo lo compone Agustín Camino Felipe Díaz Antonio Hidalgo y Alonso Pavón que están preparando una comedia musical rociera titulada Esta nos da el camino que se estrenará el próximo mes de mayo en el Teatro El Tronío de nuestro pueblo Otro de nuestros cantantes más conocidos es José Manuel Rodríguez el Mane ginense de nacimiento comenzó su carrera artística a los 12 años en el coro de la Hermandad del Rocío donde pronto se convirtió en la voz solista en 1998 comienza su trayectoria discográfica en solitario con Mi amor se llama Sevilla sin embargo es con su segundo trabajo Cosas de Sevilla con el que consigue el éxito las sevillanas Candela Candela hicieron que consiguiera su primer disco de platino El Mane es un cantante en cuyo repertorio se nota que es rociero de corazón y tras más de 30 años haciendo el camino en sus sevillanas siempre están muy presentes su Virgen del Rocío Ginés y Sevilla Su imagen su voz su forma de cantar hacen de él un cantante carismático de gran éxito en el mundo de las sevillanas Por su manera de ser y su gran corazón he llamado a numerosos homenajes solidarios en los que siempre participo Terminamos este apartado con un joven cantador Manuel Jesús García Hurtado niño de Ginés Una nueva promesa es este joven cantador que con sus 22 años guarda en la garganta un estilo personal que lo hace inconfundible Esa capacidad de ser el mismo sin imitar a nadie es sin duda su gran baluarte como cantador Larga echa la lista de galardones obtenidos en los últimos años entre los que destacan La Silla de Plata lograda en Madrid El primer premio nacional de Cante por Alegrías o el primer premio de Soleares Danajito de Triana Sin olvidar el primer premio para jóvenes del concurso nacional de Cante Grande Antonio Mairena Por su forma de cantar por abandolaos también ha merecido el reconocimiento de los entendidos del mundo flamenco habiendo conseguido ya los primeros premios como los de Granada Córdoba Málaga y Huelva dentro del prestigioso Festival Internacional de Cantes de las Minas de la Unión En medio de una gran expectación presentó su espectáculo flamenco Esencia Andalusí en nuestro pueblo Ginés donde colgó el cartel de No Hay Billetes El joven cantaor mostró su cara más auténtica realizando un completo repaso por los distintos cantes de Andalucía como Malagueñas Seguirillas Fandangos de Huelva o Bolerías Con el aplazo unánime de todo el público demostró que la herencia flamenca de nuestra localidad está más que asegurada Esperamos que continúe esta cadena de artistas de hombres y mujeres de Ginés para cantar a nuestro pueblo y a nuestras costumbres con ese peculiar y diferente estilo que tenemos la gente de Ginés Continuamos con un músico compositor y empresario relacionado con el mundo de la interpretación musical Jesús Bola creador de los estudios de grabación El Bola Se trata de una empresa ginense creada en 1991 dedicada a grabaciones y producciones musicales para discográficas de todo tipo así como bandas sonoras Jesús Bola se ha consolidado en el panorama musical por sus importantes trabajos realizados sobre todo en torno al flamenco siendo sus inicios como componente y director musical del grupo Harcha Su trabajo se caracteriza por su continua adaptación a las nuevas técnicas de grabación siendo una empresa pionera e innovadora en este sentido Ha compuesto numerosas bandas sonoras con gran éxito tanto para cine como para televisión siendo el director técnico musical de grabación del Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla en todas sus ediciones desde 1987 Lleno de inquietudes por la música y muy especialmente por la de su tierra llega a realizar a finales de 1995 la obra Pasión y Muerte con la arroya filarmónica orquesta en donde conjuga la música clásica con el flamenco y las marchas procesionales de la Semana Santa de Sevilla calificándole como el único director que ha llevado a cabo dicha conjunción musical en marzo del siguiente año presenta esta obra en Sevilla en el Lope de Vega dirigiendo el mismo tan prestigiosa orquesta también ha dirigido a varias e importantes orquestas del panorama musical mundial destacando su trabajo Camarón de la Isla en su obra Soy Gitano como autor y compositor ha trabajado con un selecto número de grandes intérpretes como Rocío Jurado El Lebrijano Joaquín Cortés María Dolores Pradera Joaquín Sabina Camarón de la Isla y otros grandes cantantes Su trabajo realizados como autor compositor productor director musical y arreglista los lleva a cabo en su propio estudio de grabación Estudios Bola Sociedad Limitada En febrero de 2014 le fue reconocido su trabajo y trayectoria por el Ayuntamiento de Gines en la celebración del Día de Andalucía Dejamos el mundo del toreo y la música y pasamos al arte de la palabra porque os vamos a hablar del periodista y escritor Antonio García Barbeito que aún no habiendo nacido en Gines sí tiene una gran relevancia en nuestro pueblo García Barbeito nació en Aznalcasa y vivió su infancia en el campo colaborando con su familia en trabajo de siembra y recolección A los 17 años se traslada a Gines para trabajar en El Molino o Hacienda Santo Ángel en La Almazara actividad que complementa con el desempeño de otros diversos oficios Desde su llegada García Barbeito se integró plenamente en el sentir diario de Gines asumiendo como propia la idiosincrasia de la localidad y de su gente participó activamente en la vida ciudadana durante la transición democrática y colaboró con los primeros años del mítico grupo de sevillanas Amigos de Gines Involucrado también en la vida religiosa del municipio pronunció en 2001 el pregón de la hermandad del Rocío y en la Navidad de 2008 colaboró con la parroquia y Cáritas dando lectura con fines benéficos a su cuento El día que Jesús no quería nacer En la revista de Feria de 2009 el propio escritor recordaba como la primera vez que vio su palabra impresa fue en Gines precisamente en una edición de la revista de Feria de los años de su juventud En esa época ganó además el premio literario Adjena convocado por el consistorio en su modalidad de poesía En 1972 comienza su trabajo en el sector bancario hasta noviembre de 1989 cuando se incorpora a la oficina de prensa de RTVE Su labor periodística comienza en la década de los 80 con su participación en el programa Cruz de Guías de Radio Sevilla de la cadena SER e inicia sus colaboraciones con Antena 3 Radio Posteriormente realiza sus primeras crónicas taurinas en el correo de Andalucía Dada su condición de sevillista tuvo el honor de realizar el pregón del centenario del Sevilla Fútbol Club en el año 2005 Tras su paso por la radiotelevisión andaluza comienza a trabajar como colaborador del programa La Mañana de la cadena COPE Ha sido articulista de distintos diarios El Mundo La Razón y ABC de Sevilla donde trabaja desde 2007 Asimismo es colaborador del programa Herrera en la Onda Ha publicado varios libros de temáticas variadas En 2010 pregonó la Semana Santa de Sevilla y el 13 de noviembre de ese mismo año el Ayuntamiento de Gine lo nombra hijo adoptivo de la localidad Según comentaba el propio García Barbeito en dicho acto cargado de emoción reconozco que mi nacimiento se ha producido dos veces una en Azna Alcaza en 1950 y otra en Gines en 1967 ya que ser hijo adoptivo de Gine es mi mayor premio en la vida Terminamos con nuestros personajes y para ello os presentamos uno del mundo de la pintura y otro del mundo de la escultura y la imaginería Empezamos con Patricio Cabrera Rodríguez pintor nació en Gines en 1958 estudió bachillerato en el Instituto San Isidoro de Sevilla y posteriormente se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla Su afición a la pintura se inició en la infancia y se acrecentó en su juventud se dedica a la pintura profesional a raíz de la propuesta del galerista Rafael Ortiz para que hiciera una exposición de sus obras después de haber visto una serie de dibujos que presentó al Festival de la Aventura organizado por el Monte Caja de Horros pertenece a una generación de artistas sevillanos muy interesantes que crearon el llamado Grupo de Sevilla pintores que coincidían en una manera de pintar cercana al dibujo y a la figuración como contenido narrativo a veces irónico o enigmático En sus cuadros el dibujo y el color se plantan en medio de todo como sostén y argumento plástico principal Sus pinturas están entre la figuración y la abstracción reconociendo él mismo que también tiene algo de expresionista ya que se deforma la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano En su mensaje a veces enigmático nos muestra una manera de entender la realidad de manera inventada imaginada que aunque se apoye en la realidad exterior procede del interior del artista guardada como metáfora de los deseos y a los vericuetos de la imaginación como argumento recurrente en su obra siempre está el paisaje y la geometría de forma combinada como también el trasfondo onírico y los atractivos motivos étnicos como conclusión se puede decir que es un artista conocido a nivel nacional e internacional y que sus obras están presentes en grandes colecciones privadas y muchos museos internacionales Terminamos nuestra andadura con Luis Álvarez Duarte nacido en Sevilla y bautizado en la parroquia de San Julián En el año 1960 teniendo 10 años y yendo a comprar con su madre al mercado de la encarnación al pasar por la calle Viriato se quedó prendado en el taller del imaginero don Francisco Buiza que se encontraba policromando una inmaculada Su madre hablaría con el maestro para que Luis en sus vacaciones estuviera en el taller aprendiendo el oficio El maestro se quedó sorprendido con las habilidades y capacidad de Luis Posteriormente estuvo en el taller del escultor Rafael Barbero Con tan solo 12 años talló la Virgen de los Dolores de San José Obrero de Sevilla Contaba 15 años cuando la hermandad de las Aguas de Sevilla lo escogió para tallar a su titular la Virgen de Guadalupe obra que le hizo famoso y a la que siempre le estará agradecido En el año 1970 tiene otro gran reto tallar su primer crucificado el Cristo de la Sed desplegando toda su sabiduría para conseguir esa expresión ojos y estudiada anatomía Su consagración definitiva se produjo en abril de 1973 cuando en tiempo récord entregó la nueva talla de la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro de Sevilla en sustitución de una imagen anterior que resultó totalmente destruida en un incendio Instala inicialmente su estudio en el barrio del Museo Sevilla y posteriormente se traslada a Gines donde fija su residencia y taller donde actualmente continúa trabajando tanto en creatividad como en restauración a lo largo de su vida ha tallado más de 200 imágenes teniendo obras en las 8 provincias andaluzas y en 14 comunidades en América tiene tallas muy conocidas como la Macarena de Nueva York y otras en colecciones particulares en algunos casos ha dejado su huella e inconfundible sello cabe destacar los trabajos de restauración que realizó al gran poder a raíz del ataque que sufrió en 2010 entre otras muchas distinciones en 2006 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 2015 con motivo de haber cumplido medio siglo como imaginero Canal Sur le concedió el premio El Llamador el 28 de febrero de 2015 en la celebración del Día de Andalucía ha recibido un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Gines a toda su labor y para concluir diremos que a sus 65 años sigue trabajando y es sin duda una figura clave en el mundo de la imaginería en la segunda mitad del siglo XX Para este trabajo nos hemos apoyado en la siguiente bibliografía Historia de la Villa bajo el régimen señorial de Antonio Herrera García Historia de Gines en la segunda mitad del siglo XX de Alfonso Melo Aparicio Memoria de Al Gines de José Luis Montiel Hurtado Hijos del Aljarafe de José Rodríguez Polvillo Agradecemos a la familia Pacheco su colaboración a don Matías Payán y a Telejines por habernos hecho el montaje de este trabajo y muchas gracias a todos por vuestra atención de este trabajo